Todos esperábamos que el 2021 comenzara sin grandes sorpresas, sin embargo llegó Filomena, una borrasca cargada de nieve que ha dejado a medio país cubierto de blanco y con la seguridad que siempre recordaremos estos días. Ya nos advertían los meteorólogos y la EMED que las nevadas que llegarían con Filomena serían intensas, sin embargo, nadie esperaba el caos y el colapso que ha dejado en Madrid y sus alrededores donde estuvo nevando más de 12 horas continuas. A pesar de que la alerta remitió un poco este domingo, las consecuencias de su paso son el cierre de numerosas vías, hielo y temperaturas bajo cero. En medio de todo esto, los servicios de emergencia, la policía, los bomberos y miles de voluntarios se lanzaron a las calles y autovías a socorrer a los atascados por la nieve o a ayudar a los que se les hacía imposible llegar a sus destinos. Pero Filomena deja también preciosas estampas en diferentes paisajes de nuestra provincia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video